Vamos a hacer una pasadita por los materiales Para que vean que el Cajute Es solamente quizás el más conocido Pero lejos hasta de ser el único Así que Por ejemplo Están viendo Todavía no compartí pantalla Este por ejemplo Es una de las opciones de Flipity Que hay un montón de opciones Estos con candaditos Están en el documento que les comparto Así que lo pueden jugar por su cuenta Pero les tiro más o menos la onda Para que ustedes vean por dónde viene Y yo digo ¿Qué me contestarían a eso? Sin saber nada del tema Es falso Sí, en este caso No era verdadero o falso Pero podría ser ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasó? Sí, se desenganchó el candadito Perfecto Vamos a hacer dos Después ustedes resuelven el resto de los seis Esta no Porque acá tienen pista Y este Doctor Alice Que es tough Yo nunca puedo sacar Ahí Les va a ir al enlace De ahí tienen que Porque tiene esos medios Que no es tan multimedia Es burocrático No, en realidad Es un poquito más denso Tendría que ponerlo Acá copian O van de acá mismo Le ponen como en el botón derecho Irá Van al YouTube Se encuentran con el YouTube Y acá mismo tienen la respuesta ¿No? Yo no lo puedo Recordar Es chino Bien Entonces por ejemplo En el Flippity Ustedes van a poner Pegan ahí el nombre De acuerdo Sería imposible Ahí tienen pistas Para buscar Pegan ahí Les dejo después Para que ustedes completen Los otros seis Que los abran ustedes Pero Vamos a ir al apunte Ven que El juego está en el apunte ¿Sí? ¿Hay que descargarse La aplicación también? No, no Esto se juega Se juega así como En link Uno crea ¿Saben qué es esto? Es una Como si fuera el Excel Del Drive Están una serie De De contenidos Para armarlo A ver si lo tengo acá a mano Para mostrarles Como Bueno Esto es justamente El instructivo Para armarlo Es una plantilla Ustedes pinchan acá Abre la plantilla ¿Sí? Hacen una copia Y Lo único que no van a Que no tienen que borrar Son estos Que son los Encabezados Porque justamente Tienen que ver con Con los datos Con la respuesta Con algunos condicionales Acá por ejemplo Las pistas Esta hint Y acá Lo que sí van a reemplazar Es esto Para armar sus propias preguntas Y darse las respuestas ¿Sí? Las respuestas Son de Un modelo Que ya viene Predeterminado Acá ustedes Reemplazan Reemplazan Estas celdas ¿Sí? Hacen la pregunta Ponen la pista Y dan la respuesta Eso es lo que después Permite Que cuando esto Lo publiquemos Se vea justamente Como lo que vieron recién ¿Sí? Después De última Les puedo hacer Algún pequeño tutorial Para ver cómo armarlo Ahora nos va del tiempo Pero va por ahí Este es el texto ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo leyó Anteantemano? Sí, yo lo leí ¿En serio? No todo lo que mandaste Pero sí ese Y el que sigue Yo todo no pude leer Porque estuvimos Con parcial Lautaro Ah, bueno, bueno Listo Después le peguen Una leadita Lo importante acá Por lo menos en texto Lo que hicimos recién Se llama trivia ¿Sí? Las trivias tienen que ver Con ese tipo de juegos Que uno Puede llegar a ver En un programa de televisión De entretenimiento Que tienen que ver Con el mundo Los géneros De las adivinanzas De lo que se hacía En la casa En el hogar En el barrio Pero hoy por hoy Que pasa justamente Al medio televisivo Y que pasa A los programas radiales La trivia Una trivia es esto Que hicimos recién Con el Cajut ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí Sí, sí Ahora, no es la única modalidad Recién vimos En el casillero Vimos que También estaban Los juegos serios Y si era lo mismo Que gamificación Ahora vamos a aclarar Esa duda Fíjense Todos los Nosotros trabajamos Con Cajut Nada más recién Y vimos Por arriba Recién entramos Hicimos Les trabamos Dos candaditos De Flippity Pero está Socrative Cram Mobity Quizzes Otros tantos Y además Los Genially Y otras aplicaciones También pueden permitir Armarlo No ya tan predefinido Ahí sí que hay que meter Más trabajo Para armarlo Pero también se puede Hacer Tipo trivia A partir de esas aplicaciones Que son de común uso Para todo tipo De presentaciones Y demás Estas ya son armadas Ya están prediseñadas Como Cajut Para jugar con trivias Después Como están con los enlaces Ustedes pueden entrar Y ver más o menos De qué se trata cada una Y hacerse una cuenta De un usuario Traten de que El correo Sea Y la contancia Es el mismo Para todos los casos Y hacen usuarios De esas cuentas Y pueden ver Cómo labura Justamente la interfase El programita Digamos De qué ofrece Cómo se puede jugar Eso se llama trivia Pero no es lo único Que hay en gamificación Porque aparte ¿Qué es gamificación? ¿Alguno de ustedes Me podría dar una respuesta? ¿Alguno que lo leyó? ¿Alguna que lo leyó? No, no tengo idea No sé qué es ¿A qué le suena Gamificación? Sí, como de gama Pero No sé si se dan las respuestas Yo sé que tenía que ver Como Esto de poder jugar A través de Aprender A través del juego Y Que cada juego Tiene distintas modalidades De herramientas Software Como decía Qué sé yo Y bueno Como eso No sé Como de cada programa Tiene una metodología De trabajo Digamos Que hace que Vos aprendas ¿Algo con eso Tenía que ver más? Tiene que ver Gamificación En principio No responde a gama Sino a game A juego En inglés De gamification Gamificación Digamos Como está castellanizado Un término Que tiene que ver Con juego Game Y Como tal Tiene un montón Lo que vos decías Recién Sole Tiene que ver Con esto La administración Supone tres grandes componentes Los elementos del juego Objetos Contadores Temporales Personajes Lo que serían los sábatros Por ejemplo Entornos Narrativas Mecánicas Reglas Pautas Normas Criterios Retos Misiones Y dinámicas Las dinámicas son entre El jugador Justamente Y el entorno Los elementos del juego Y las mecánicas del juego Interactúa con otros personajes O con el programa Uno puede jugar Contra la máquina O puede jugar Mediando la máquina Con otros jugadores Ahora Gamificar No quiere decir Llevar El juego A la escuela Como tal No quiere decir Jugar en la escuela Eso tiene que ver Contra claro En términos más teóricos En términos más conceptuales Gamificar No quiere decir Llevar El juego Juego a la escuela Y jugar en la escuela Quiere decir Introducir Estos elementos Estos tres componentes Que acabo de mencionar En prácticas En ámbitos Que no son Lúdicos O sea Meter cosas del juego En ámbitos que no son De juego Son de enseñanza ¿Me siguen? Sí, sí El TEPAC ¿No? ¿No apunta a eso? ¿El TEPAC es poquito? Relacionado Porque podría ser Justamente La dimensión tecnológica De la estrategia Exactamente Porque yo el TEPAC Tenga un esfuerzo Tenga un esfuerzo De lo que es El conocimiento Que no sea solamente La tecnología Y por ahí Lo veo muy igual No sé No, no Igual ni a palo Pero sí Pero se vas a un espacio Educativo ¿Vos por ejemplo Quiero enseñar cubismo Puedo enseñarlo Con estas preguntas Puedo hacer que jueguen Entre ellos Exactamente Ahora Lo que dice Iván Que está muy interesante Es que obviamente Mediaciones de recursos Líneas de tiempo Cosas que por ahí No incluyen Elementos componentes Del juego Sino que la dimensión La dimensión tecnológica Sea tan importante Y tan constitutiva Y modifique la cuestión Cognitiva del estudiante Tan importante Como lo pedagógico O como lo disciplinar Tanto como el contenido Como la cuestión pedagógica La didáctica pedagógica Para poder enseñar Eso es TEPAC Por eso cuando Ustedes contestaron La pregunta Decía Tienen que estar Equilibradas Las tres dimensiones La del contenido La de saber La disciplinar La de la pedagogía Y la didáctica Y la de las TIC Y las tres funcionan Equilibradamente Las tres tienen tanto peso Y se retroalimentan Entre las tres Por eso conforman Esos conjuntos En el caso de gamificación Es traer Cosas del mundo Del juego A un mundo Que no es el del juego nativo Porque el mundo del juego Va más por el lado De la gratificación El entretenimiento La diversión El goce Lo fructivo Va por ahí Lo que gusta Lo que gusta hacer Como divertimento Ahora Justamente Para que las clases No sean un embole Traemos elementos Del juego Porque el juego Se disfruta Y los metemos A un mundo Que no es el nativo Del juego A un mundo que Es otro Tiene que ver Un poco también Con lo que vimos La última clase ¿El TEPAC? ¿Era? No ¿El TEPAC? Y Aula Invertida Los dos ¿Se acuerdan? El Aula Invertida Con ese concepto También Es que Yo les decía Cuando yo les dije Que les traje estos tres Y podría mencionar otros Pero pongamos estos tres Como estructuras grandes Son tres Que están emparentados Tres que si los hacemos jugar Entre los tres Podemos hacer clases Recontra Divertidas Copadas Y que cambien Drásticamente Las formas de educación Si uno combinaría La lógica TEPAC Con el Aula Invertida Como metodología también Y encima le mete Gamificación Y le mete Transmedia Que es lo que ustedes Iban a hacer En la segunda parte del año Tratando de incluir También gamificación Con lógica TEPAC Vamos a tratar de hacerlo ¿Sí? Vamos a tratar de llevarlo a cabo De que esto que Ahora estamos viendo En teoría Después se aplique En la práctica A ver cómo ustedes Logran Llevar esto Que están aprendiendo En términos teóricos Conceptuales Y viendo cuáles son Las categorías Y las características De cada una De las metodologías Que estamos viendo Después se apliquen En propuestas concretas Que ustedes las usen Como Un repositorio Herramental Metodológico Para enseñar Cuando tengan enseñado A ustedes Esa era la idea Y gamificación Trae esto Uno puede meter Elementos del juego Nosotros no estamos En condiciones De desarrolladores web Porque acá digamos También tiene que ver Con las capacidades Tecnológicas Si acá viene Un programador Un diseñador web Porque esto es bien Esto lo comenté En la última clase Para que eso ocurra Tiene que haber Muchos perfiles Combinados Trabajando Por ejemplo Para crear un videojuego Que es mucho más interesante Que una trivia ¿Sí? Ahora ese videojuego No va a ser diseñado Para jugar Va a ser diseñado Para aprender Que es otra cosa O sea Para enseñar docente Y para que aprenda El alumno El estudiante Ese videojuego Va a tener características De Va a requerir saberes De los jugadores Que en este caso Van a ser estudiantes Que necesiten saber Esos datos Esos saberes Esas destrezas Que tengan Para poder Ganar el juego Pero no Por ganar el juego Como si fuera El desafío En términos de juego De pasarla bien Y divertirse Que también está incluido Pero lo importante Lo último Es la intencionalidad pedagógica El para qué lo hacen En términos pedagógicos Están enseñando Ahora lo vamos a ver Lo van a tener mucho mejor Cuando veamos el video Que les voy a mencionar Dentro de minutos Por lo pronto Tengan esto Como bien importante El mundo del juego Se introduce Al mundo educativo Son dos mundos Completamente distintos Ahora traemos elementos Del juego Para meterlo en el educativo ¿Sí? Hasta ahí siguen Quédense con esa premisa Por lo menos hasta ahora Entonces van a entrar Fíjense Puntos Valles Insignias Ranking Tienda Mercadito Intercambio Esto se hace Tanto Desde lo virtual Como desde lo presencial Uno puede hacer En el espacio físico Del aula Un rincón de juego Que tenga Justamente Los valles Las insignias Los emblemas La puntuación El ranking Las reglas de juego El tablero mismo El tablero de juego O no Lo que sea que se juegue Porque una gamificación Es tan amplio Que incluye Lo que es del mundo virtual Como lo que es del mundo físico ¿Sí? Esto no lo vamos a repasar Pero cuando ustedes lean El apunte Véanlo Porque si bien a mí No me gusta la cuestión Marquetinera Esto no tiene que ver con No me gusta enseñar esto Ni va mi espíritu De filosofía educativa Por acá Pero sí está interesante Que tengan en cuenta esto Porque Esto tiene mucho que ver Con el mundo del juego real Y lo que le pasa Psicológicamente A las personas Cuando juegan Y los atributos simbólicos Que van a buscar En un juego Significado de vocación épico Desarrollo y logro Creatividad y retroalimentación O sea Si no tuviera La matriz Empresarial Sería perfecto Pero bueno Tiene esa beta Marquetinera Que a mí Me parece que es todo Lo contra la educación Pero sí Está interesante Para ver Cuando ustedes Pueden armar Una propuesta de juego Si falla la propuesta de juego Puede ser que tenga que ver Con algunos de estos elementos Que le estén faltando Al juego ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Voy un poco rápido Porque quiero mostrarles Algunas cosas Y si no Quiero que cerremos en esa Ah bueno Acá está Movity Después Entren a Movity Jueguen Movity Está para hacer jugado Es otra Las trivias Así como Vimos Flippity Movity Cahoot Bueno todo Y esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Es otro mundo Pero está re interesante Esto es Scratch Scratch Es un lenguaje de programación Icónica Justamente icónica Porque está hecho A partir de ensambles Lo que se llama bloques Así como está justamente Scratch Es de los buenos buenos Pero también tenés Pilas bloque O tenés otros del tipo Likebox Que tienen lógicas parecidas Todos se programan Programación sencilla No estamos hablando De programación De la dura Los Hub Los Hub Script Los Python Los programas duros Estamos hablando De lenguaje de programación Estamos hablando De bloques Pero que también Tampoco es un poco de pago A ver Para que se den una idea Esto que les voy a mostrar A mí me llevó Como Si les dijera No menos de 5 o 6 días Con dedicación Con dedicación Para poder aprobar La propuesta De esta capacitación ¿No? ¿Qué entidades? Ah, este es el Scratch Esta es la página Justamente Tutoriales Acá tiene todo Uno lo puede Bajar al escritorio O lo puede Trabajar justamente Como A ver Pero ¿Por qué me fui Del cocino del video? ¿Loco? Bueno Es porque era acá Acá está la propuesta Después les recomiendo Que entren a Sadowski Que Sadowski Es el que arma todo esto Es una fundación Que labura Todo lo que es programación Y que lo trabaja Con los convenios Con todas las jurisdicciones Del país Y con la educación En términos nacionales Con la federal Y que trabaja justamente Para promover Lo que es La programación En las escuelas ¿Sí? ¿Escuchan? ¿O no tiene audio? Muy bajito Está muy bueno Ah, bueno Esperen, esperen Porque si no No tiene audio No se No se aprovecha Me parece que veo Un lindo gatito No se aprovecha No se deprivete No has hablado No se aprovecha ¡Gracias! ¡Gracias! Que tenía un elemento interactivo que uno tenía que contestar Si has regado, hay que ponerle sí Para que el muñeco pudiera avanzar Esto lo que permite Scratch Es un mundo, es maravilloso Ahí abajo les dejo Sí, 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 está muy bien Scratch es una herramienta de promoción icónica Que es de los más conocidos Está allá arriba Y permite hacer un montón de cosas Acá esto es muy sencillito Pero llevó todo eso que veían abajo Ese ensamble de bloques Y que tiene montones de elementos a tener en cuenta Tiene lo que llaman las famosas primitivas Que son las versiones directas Hay que hacer estrategias Hay que hacer procedimientos Hay que ponerle todas las condicionales Hay que ponerle los tiempos Hay que vestir a los personajes Por ejemplo, Tuco es nativo Pero Don Lito lo tuve que traer de afuera Y se puede El paisaje se puede reconstruir Hay millones de opciones Espectacular Scratch Y se ve así Uno tiene que ir ensamblando Y esto es un autómata Si uno le dice algo que no corresponde El bicho no hace nada O hace mal O llega hasta un punto y se queda quieto Uno no puede decirle Lito, andá, regala a Gardeña Y ya está Tiene que decir eso Como estrategia Pero después le tiene que hacer Todos los pasos a pasos Pasos a pasos lógicos Para que el bicho haga lo que uno le manda hacer Pero el bicho es un idiota Solamente hace Todo lo que esté pautado No puede inferir nada No puede hacer nada por sí mismo Es un autómata ¿Sí? Bien Y Vamos a ir ahora a Les recomiendo que vean Gamificación Son dos videos distintos Que los Por ejemplo Para atraer la atención Marcela Villaverde Y Javier Espinosa Vamos a A poner lo que les venga a la cabeza A empezar Un minuto Y si no Cuidado Porque no se explota la bomba Ahí vamos Básicamente Bueno Vamos a hacer explotar Porque esta es la idea Muy bien Soy Javier Espinosa Soy profesor En el Instituto Público De secundaria en Madrid Y bueno Os vengo a contar un poco Algunos misterios Sobre la gamificación Pero sobre todo Os voy a contar ejemplos Bien ¿Están escuchando? Sí Sí Lo que vamos a ver es Como una especie de diálogo Forzado Pero diálogo al fin Entre Lo que plantea Marcela Villaverde Que va más por el lado De la trivia Pero Vean lo que hace Javier Espinosa Un gallego Que da secundaria Porque Vamos por el otro lado De la gamificación Desde la construcción De narrativas Y mundos posibles Que es distinto A jugar con las tribus De preguntas y respuestas Ahora van a ver por qué ¿Cuál es la diferencia? Se van a dar cuenta Ustedes son De la gamificación Bien Educación Lo van a hacer El tipo Flip Classroom Es decir Dándole la vuelta a la clase Me hice un vídeo Y luego hacéis las tareas En clase ¿Vale? Primero que está diciendo Que trabaja a partir De metodología Habla Invertida Libre Classroom ¿Escucharon? Sí Bueno lo primero Para poder contaros todo esto Hay una cosa que tenéis que hacer Y es Echar una moneda Entonces todo el mundo Coger una moneda virtual Y por favor Incentarla bien por la ranura Vamos simplemente a hacer conexiones Ahora Entre todo lo que dijeron Y cómo lo ponemos juntos Para que tenga sentido Y sobre todo Algo que a mí me encanta hacer Que es ponerlo en ejemplo ¿Viste? O sea Todo lo hablamos Pero ver algo bien plasmado De qué es Y que no quede solamente En la teoría Sino que vea Que venga En la práctica puesta Entonces eso básicamente Como si lo tuviera que resumir Es lo que hace la gamificación Es utilizar esa predisposición Psicológica positiva Hacia el juego Para generar motivación Para generar entusiasmo Como clima hostil Es muy difícil Que se dé cualquier aprendizaje En el aula Bueno hace ya bastante tiempo Me di cuenta que mis alumnos Habían sido absorbidos Por una cosa llamada Videojuegos Mucho más Que por la clase A la que acudían diariamente De hecho pasaban Muchas horas Delante de una pantalla Tratando de Vivir historias emocionantes Convirtiéndose en una serie De personajes Con los que se identificaban Para superar unas pantallas Y implicarse En unos retos Que aunque se lo pusiesen Muy difícil Siempre superaban Para conseguir un premio final Que era acabarse En su videojuego O acabar ese reto Bueno Vieron que Vieron esta plaquita Que parece así Bastante feita Pero fíjense Lo interesante que es El correlato ¿Qué están viendo acá? A ver si me lo pueden Si lo pueden explicar Ustedes sin que se los diga Es como Una comparación Profe De lo que Vamos a encontrar Dentro de un videojuego Y lo que vemos En la clase Es como que En el videojuego Obviamente va a ser Todo mucho más divertido Porque nos va a llamar De una forma muy diferente Que Llevar un Un contenido A una clase Perfecto ¿Ven el correlato? Entre lo que sería Por ejemplo La materia O la asignatura El personaje Lo que es Retos y tareas Premio final Sería el reconocimiento Exactamente O sea que Hay una estructura Que si uno la compara No tiene tanta diferencia Lo que cambia Es que una Queda como si fuera Un embole mayúsculo Y algo que Duerme la gente Y la otra Como un espacio Donde pasan Cosas muy distintas Donde una Tiende A penalizar El error Y frustrar Digamos Al estudiante Con que Uy no me sale Uy no pude Uy que feo No esto no es para mi Me voy a dedicar A otra cosa ¿Sí? En el juego El error Es oportunidad De volver a jugarlo Y mayor desafío Y mayor adrenalina Para pasar el nivel ¿Me siguen? Dices que los alumnos Pasan a ser personajes También Exactamente Pasan a ser avatar Que aparte Les da toda esa cuestión De que si estás Atrás de algo Que no se te ve la cara Y no sos vos Hay una cuestión De cuestiones Que bueno Ustedes las saben Por las redes sociales ¿No? ¿Cuánto hay Ese personaje? ¿Cuánto puede hacer El estudiante ¿Sí? En el buen sentido Entre comillas Agrandándose Tras del personaje ¿Cuánto puede brindar Más Que siendo estudiante Promedio La motivación El clima El entorno Es sumamente alentador Contra algo Que lamentablemente Está cada vez más caduco Que es la educación tradicional Lo que aburre Lo que mola Lo que espanta Lo que duerme La gente termina dormida O bostezando ¿Sí? De repente acá Este entorno Esta modalidad Esta estrategia Que tiene la misma estructura Con elementos muy similares Y con desafíos similares Se vive con En otro clima Se vive con otra onda Con otra vibra ¿Sí? Y se aprende Mucho más todavía Un premio final Que era acabar ¿Qué era? ¿Qué era eso videojuego? O acabar ese reto Y a diferencia De otras estrategias educativas Porque esto es una estrategia Lo que hace la gamificación Es como Utilizar Las mecánicas del juego ¿Sí? Como sacar el ADN Del juego Sacar algunos elementos Del juego Y Insertarlos Como si fuera Insertar Esas células En contextos Que son ajenos al juego Que no son lúdicos En principio Y además me di cuenta Que había ciertas similitudes Con lo que era una clase Es decir Yo tenía una asignatura Donde estaban mis alumnos Con unas unidades Que podían ser las pantallas Con unas tareas Que les tenían que suponer Un reto Y además Que su premio final Era un aprendizaje Que se representaba Con una nota numérica Y que les suponía Un reconocimiento Digamos ¿Sí? Pero no es un juego La gamificación Ojo Cuando uno gamifica Una actividad Lo está jugando Obviamente A los alumnos Nosotros le decimos Vamos a hacer un juego Entonces básicamente Si yo tuviera que elegir Como el impacto Es que emocionalmente Bajan todas las barreras Afectivas Que nos pueden Traer miedo Que nos pueden traer El miedo a equivocarnos Vieron que eso es muy común En educación No voy a decir esto El juego Digamos que nos da Que esto va a la pregunta De cuáles son Esas herramientas De juego Que usa la gamificación Entre las tantas herramientas Como por ejemplo Los desafíos O ponerse un reto Y darnos esa sensación De logro Que siempre motiva No sé Los puntajes Y las clasificaciones Que nos traen Ese ánimo De como de autosuperación No sé El diseño de juego Yo ya veo la bomba Veo que hay el tiempo Que hay un desafío Y ya me cambia La predisposición Y no sería lo mismo Que yo les compartiera Un documento de Word En blanco y negro Por ejemplo ¿No? Entonces de repente Descubrí lo que era La gamificación Vi un vídeo En una charla TED De Paul Anderson Que dice Mi clase es un videojuego Y empecé a investigar Qué era eso De la gamificación La gamificación No es más que el uso De componentes mecánicas Y dinámicas De los juegos En un entorno No lúdico Donde no hay juego Y mi clase Bueno pues no era Mucho juego Después bueno El azar La sorpresa Que tiene que ver Con la atención Que es muy difícil ¿Vieron? Porque la gente No estoy hablando De los chicos O las chicas Estoy hablando En general Están tan expuestos Y con tantos Estímulos visuales Auditivos De las redes De los videojuegos Que se hace Como cuesta arriba Con los docentes ¿No? Poder gamificar O poder poner Una actividad Y generar Esa conexión Esa participación Bueno Verán algunas pistillas Para empezar a hacer Una gamificación Lo primero que hay que hacer Es crear lo mismo Bueno muy atentos Porque acá viene Lo que ustedes Todavía no vieron Ya vieron Trivia Ya saben que motiva Ya saben que La estructura puede ser La de una clase Pero que va por otro lado Y que genera otra vibra Y otra motividad Y bueno Todo lo que se dijo recién Marcela Villaverde Bajan las defensas La cuestión afectiva La predisposición es otra Se aprende el error Todo eso Lo que viene ahora Nuevo Y bueno Esto que trae este muchacho Fíjense Como es una vuelta De tuerca distinta A ver Imaginaros Si vuestros alumnos En lugar de tener Que ir a clase A estudiar Vuestra asignatura Tuviese que ir A salvar el mundo O a investigar Nuevos planetas O imaginaros Que hay un apocalipsis Y vosotros Y vosotros Fueran a vuestra clase A aprender estrategias Para sobrevivir Una vez que ya Tienes la historia Crea un rincón en clase Un rincón en clase Donde vengan Las normas Las reglas Las puntuaciones Que vengan Mensajes motivadores Sobre eso Las tareas ¿No? Bueno Pues a esas tareas En lugar de poner Positivo o negativo Porque no le hagas Hacer más unos puntos De experiencia Que les permitan Evolucionar A lo largo De vuestra historia Y además Esos puntos de experiencia Regístralos en un blog De notas Ah bueno Que eso ya lo haces Pero lo vamos a llamar Leaderboard Donde además Aparezcan todos ellos Y les puedas dar feedback Inmediato De las cosas Que hacen bien Y las cosas Que hacen mal Y además No solo eso Sino que encima Le puedas permitir Repetir las tareas Vamos a ver hoy Herramientas de las más Fáciles para el novato Bien ¿Alguna relación Con la narrativa Que usted ha dicho Digital? ¿Alguna qué? Relación Ah Y que también Hay una narrativa En el juego Digamos Cuando uno Crea un juego Totalmente De hecho Vieron que Cuando uno pone la monedita Porque ya lo conoce De memoria Pasa la narrativa Que le explica El contexto Quién es el personaje Cuál es la misión Cuál es el reto Hay una narrativa ahí ¿Sí? Pero además Esta narrativa Digamos por ejemplo Que propone el profe Ya no en un juego Sino Una actividad gamificada Que es como Tendría que llamar esto bien Correctamente Actividad gamificada Actividad pedagógica Gamificada Didáctica Gamificada Lo que hace el tipo Es proponer En vez de estudiar Química De la manera tradicional Viendo ejercicios En el pizarrón El tipo le propone Que el mundo está por explotar Y que necesitan saber De una serie de minerales Para combinar Porque si no Entonces Le hace esa narrativa Los mete en ese circo En el buen sentido De circo Los mete en ese juego Los mete en ese ambiente Y los pibes Claro Sería como teatralizar La materia Tu asignatura Totalmente Para un juego Que era una narrativa Donde tienen una serie De desafíos Entonces el pibes Y va a decir Hoy tenés clase de química Y vas a ver El sulfato De no sé qué corno Y en cambio le decís Hoy vas a salvar el mundo Y tenés una interfase Que está recontra bien hecha Como la que lo pone El tipo este Que la hace con Wix No es que tenga No es un programador No es un desarrollador El tipo que sabe componer Nada más La hace con un blog Sí Es una forma mucho Más atractiva De aprender Definitivamente Exactamente Con elementos del juego Y con una narrativa Que impone un desafío Que brinda un reto Que motiva Que moviliza Un montón de cosas más Y que encima Es para todos los niveles Porque uno dice Ah bueno Pero esto es para los pibes No Esto puede ser Para cualquier ámbito A ver Creo que me queda poco tiempo Pero voy a cerrar Con este Después yo les recomiendo Que vean todos los materiales Y que vean este video Porque está No tiene desperdicio Todo lo que Bueno Miren por ejemplo Lo que el tipo crea Y esto no es nada complicado Es un contador Esto es walkie Esto ya les he mostrado Es una Wix Hoy te podemos trabajar Como el nod No es nada loco Ni de otro mundo El tipo tomó las imágenes Bien Otra Otra de las Lindas partes Que uno puede trabajar Con Vinculado a lo que es Gamificación Tiene que ver con lo que llamamos Juego serio O serious game Que no es Se los conté El otro día Esto no me acuerdo El juego serio No El juego serio No es Capaz que No está destinado Justamente No en plaza En lo que es La educación formal Tiene más que ver Que ver con el entrenamiento Que utilizan Los pilotos de avión Los pilotos de helicóptero Entonces simulan Situaciones Reales Donde Vos no solamente Perdés el juego Matás gente Porque si vos te llevas En esa situación No es real Estrellaste el avión Y mataste gente Aparte del daño Económico Es entrenamiento Por ejemplo Para empresas Le dicen a un tipo Bueno Vos tenés El área gerencial Me tenés que distribuir Todos los cargos Tenés que tener Las condiciones financieras De la empresa Y le dan todas las variables Necesitarias Para que el tipo Tenga que administrar Una empresa Por ejemplo El tipo que está estudiando Administración de empresa Y lo tiene que hacer Con las variables Que haría en la vida real Porque si no la choca Y le echan a la mierda ¿Se entiende? Otro fin El tema de Crear conciencia Yo ya No sé si los conté Esto capaz que sí Se los conté Este juego que había Que no lo pude Incublar Encontrar No sé por Algún día lo había Encontrado De vuelta Estaba maravilloso Que era esto Que mataban a los árabes ¿Se acuerdan? Sí, sí Lo contaste Lo conté Bueno Si matás más gente No ganás Te llenás de enemigos Son todos iguales Y el árabe Es un humano No es un terrorista Es un humano Que encima Cuanto más matás Más son Con lo cual Promueve la lógica Contrariamente A lo que son los juegos Donde vos salís A matar al negro Al villero Al africano Al latinoamericano Acá cuanto más matás Peor el juego Más gente hay Y no se va a distinguir Porque entre el terrorista Y su primo No hay diferencia Los dos son árabes Los dos tienen el mismo color Los dos tienen Un pensamiento similar Entonces Concientiza Está hecho para concientizar Por eso son más juegos serios ¿Me siguen? Imagínense esto Aplicado Cuando tengamos Que nosotros Hacemos una posibilidad Que sea tipo Muy ficcional Puede ser O una que traiga Una problemática Y uno podría trabajar A partir de un juego serio Un serio game O por lo menos Quizás Una de las tantas partes Que va a tener transmedia Porque le tendré Que adelantar mucho De transmedia Una de las tantas partes Que tiene el transmedia Podría ser justamente A partir de un juego serio Y entonces trabajar Cualquier problemática sensible Como ustedes hicieron En las narrativas ¿Sí? Profe Las chicas del año pasado O bueno No sé cuándo fue La última Sí, del año pasado Que usted nos comentó ¿Se acuerdan? En plena pandemia Y todo eso ¿Habían retomado por ahí Tipo un juego serio O totalmente distinto? Tomaron una problemática Social me parece ¿No? No en el caso Tomaron una historia ficcional De un chip Eso fue 2020 Y las del 2021 El año pasado Trabajaron con La creación de un juego De un juego físico Tablero Pero además Del sitio Donde creaban El juego didáctico Como si fuera Para proponer la educación Como que se lo daban A la educación Y tiene que ver Con ESI Con las oportunidades De transmisión sexual Con biología Con tics Y entonces era como que Algo pasaba en esa narrativa Que los personajes Tenían que combatir Dentro de un organismo humano Contra las enfermedades De transmisión sexual Y hacían todo Las tarjetas Los dados Los cortes El tablero Todo Todo Y aparte hicieron Un tablero físico Como de modelo Una maqueta El del 2020 Que fue maravilloso Fue el que hicieron Toda la respuesta Con el chip Porque ahí se mandaron Un laburo Que fue calle Noticiero Fueron a Como se llama A la plaza A San Martín Hicieron un quilombo Que la gente No entendía que corno era Y que tenían que Proceptar contra el chip O sea Algo ficcional Metido en el mundo real Con código QR Para invitar Con noticiero Con redes sociales A full El de la plaza Con El de la plaza